Música Buenas tardes, hoy vamos a continuar con nuestro curso dentro del proyecto Vamos para la Universidad. Hoy entonces vamos a continuar con el tema de trigonometría. En la sesión pasada estudiamos la definición de ángulo, estudiamos qué cosas eran las unidades de medición, grados y radianes, cómo se convertían de grados a radianes y viceversa, y también mismo la trigonometría del triángulo rectángulo, donde definimos las seis funciones o seis razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Específicamente definimos el seno como cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente como cateto adyacente sobre cateto opuesto. También estudiamos la secante, que es uno sobre el coseno, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, que es uno sobre el seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hoy vamos entonces a extender un poco más en este tema de resolución de triángulos, estudiando problemas de aplicación, sobre todo sobre triángulos que no necesariamente son rectángulos. Entonces veremos dos leyes muy importantes que son la ley del seno y la ley de los cosenos. Vamos a ver entonces los temas que trataremos en la sesión de hoy. Como les dije, los temas que trataremos son los teoremas del seno y el coseno y vamos a ver problemas de aplicación de la resolución de triángulos. Entonces comencemos inicialmente con el teorema del seno. Y este teorema va a ser aplicable para un triángulo que ya no es rectángulo. Entonces vean que la razón de la trigonometría en sí es poder resolver problemas de longitudes de lados de triángulos y ángulos. Dado un triángulo con al menos tres datos conocidos, pues si vamos a hallar los otros tres datos, es lo que significa resolver un triángulo. O sea, me pueden dar un triángulo, estaría formado por tres lados y tres ángulos entre los lados. La idea de resolver un triángulo significa que si me dan tres de estos datos, yo sea capaz de encontrar los otros tres. Ya sea que me dan los tres lados o me dan dos lados y un ángulo, yo sea capaz de encontrar los otros elementos que forman el triángulo. Entonces, ¿con qué tipo de triángulos vamos a trabajar? En general, vamos a trabajar con triángulos oblicuángulos o oblicu, que es aquel en el cual ninguno de sus ángulos es recto. Cuando el triángulo tiene un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo. Ya vimos en la sesión anterior cómo se trabaja con el triángulo rectángulo. Pues hoy en general, aunque en las aplicaciones van a aparecer los triángulos rectángulos, en general vamos a trabajar sobre triángulos oblicuángulos. O sea, aquel en el cual ninguno de sus tres ángulos es recto. Sobre ese tipo de triángulo vamos a definir primeramente la ley de los senos. Vean ustedes cómo tenemos descrito aquí el triángulo. En este triángulo distinguimos los vértices con las letras latinas A, B y C mayúscula. Distinguimos los lados con las letras minúsculas A, B y C. Y distinguimos los ángulos con las letras griegas alfa, beta y gamma. Vean que llamamos alfa al ángulo que está opuesto al lado A, beta al ángulo que está opuesto al lado B y gamma al ángulo que está opuesto al lado C. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el teorema del seno? Si tenemos un triángulo ABC, oblicuángulo, con los ángulos y lados como se muestran en la figura, vean que tenemos no solo la referencia de las letras, sino también de los colores, tenemos los vértices A, B y C, los lados A minúscula, B minúscula y C minúscula, que están frente a los vértices correspondientes, y los ángulos alfa, beta y gamma que están frente a los lados correspondientes. Aquí está realmente esta letra beta debió haber aparecido en color azul. Bien, porque está opuesto al lado B. Entonces, A es el lado y el ángulo que está por los otros lados se llama alfa. Lado del lado B, el ángulo que está frente a B se llama beta y el lado C, el ángulo opuesto a C, se llama gamma. ¿Qué significa, qué dice el teorema del seno? El teorema del seno nos da esta proporción, que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B y es igual al seno de gamma sobre C. Esta es una de las alternativas de escribir. También se puede escribir de esta manera. Vean que si miramos la igualdad, o sea, encontramos los recíprocos de estas fracciones, no va a pasar nada. Tenemos A sobre el seno de alfa, igual a B sobre el seno de beta, igual a C sobre el seno de gamma. O sea, en cualquiera de las dos modalidades podemos escribir. Lo que es importante es que forma la razón. La razón siempre la forma un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado. O sea, el seno del ángulo cuyos lados son los lados contrarios a A. Entonces tenemos A sobre el seno de alfa, B sobre el seno de beta, C sobre el seno de gamma. Vean entonces que aquí realmente, aunque lo he puesto como una igualdad, aquí hay tres igualdades. La igualdad de estas dos, la igualdad de estas dos y la igualdad de los extremos. En dependencia de qué es lo que queremos hallar, pues utilizaremos el teorema del seno convenientemente. Vuelvo a repetir, hay que notar que el seno de los ángulos de sus respectivos lados opuestos están en relación de proporcionalidad directa. Entonces, con este teorema vamos a ver tres casos que nos puede aparecer para resolver un triángulo con la ley del seno. Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces, el primer caso, tenemos dos lados, nos dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Por eso se denota lado, lado, ángulo. Vean ustedes que me dan el lado A y el ángulo alfa. Aquí tengo el lado C y quiero hallar el ángulo gamma. Bien, entonces nos dan dos lados A y C y un ángulo opuesto a uno de ellos, en este caso alfa. El que esté en rojo sería la magnitud que tendríamos que hallar. Entonces, si nosotros escribimos esto según la ley de los senos, tendríamos que el seno de alfa sobre el lado A, que es el lado opuesto a ese ángulo, es igual al seno de gamma sobre el lado C. Por tanto, como nosotros ya conocemos, conoceríamos a alfa A y a C, si despejamos nos queda que el seno de gamma sería igual a quién? A A que multiplica al... Perdón. Si despejamos el seno de alfa, tendríamos C que multiplica al seno de alfa sobre A. Entonces, si ponemos los valores de aquí, vamos a poder hallar los valores del seno de alfa y luego con una calculadora científica podríamos calcular el valor de gamma utilizando la función seno inverso. Bien, hay que tener mucho cuidado lo que les dije anteriormente, si estamos trabajando en grados o estamos trabajando en radianes. Y en las calculadoras científicas, generalmente, hay una forma de escoger si se está trabajando en grado o si se está trabajando en radianes. Porque si tenemos grado y escribimos en la calculadora como si fueran radianes, obviamente que la respuesta va a ser incorrecta. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este caso donde tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Veamos este ejemplo. Nos dicen que alfa mide 30 grados, C tiene 570 grados, y A, perdón, C es el lado de 570 centímetros, y A es el otro lado de 600 centímetros. Si nosotros hacemos un dibujo aquí, ¿bien? Este es el ángulo que queremos hallar, digamos, gamma. Por tanto, el lado que está frente a gamma sería el lado C, ¿bien? y puede ser que nos den el otro lado, digamos, alfa. Entonces, el lado que está frente a alfa sería el lado A. Hacemos lo que hicimos antes. Entonces, tenemos seno de gamma sobre C es igual al seno de alfa sobre A. Despejando, tenemos que el seno de gamma es igual a C por el seno de alfa sobre A. Entonces, tendríamos que C es 570 por el seno de 30 grados sobre A, que es 600. Vean que aquí, en este caso, todavía no necesitamos trabajar la calculadora porque el 30 grados es un ángulo notable. Es decir, que sabemos que el seno de 30 grados vale un medio. Por tanto, tendríamos 570 por un medio sobre 600. Sobre 600. ¿Bien? Entonces, esto nos quedaría que el seno de gamma sería igual a 570 sobre 1200 y esto nos da 570 entre 1200. Esto nos daría un total de 0.475. Entonces, el seno de este ángulo vale 0.475. Pero a mí no me piden hallar el seno, sino hallar el ángulo. Entonces, el ángulo sería igual al seno inverso de 0,475. Que utilizando una calculadora científica nos daría que gamma es igual a 28.36. 28,36 grados. ¿Bien? Ese es el valor del ángulo gamma. Vean que lo que todo partió de esta proporción que está dada por el teorema de los senos. Este sería el primer caso donde me dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Vamos a ver otro ejemplo con otro de los casos. Ahora nos dicen dos ángulos y me dan cualquier lado con el fin de hallar otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos el lado B, el ángulo beta que está frente a él, el ángulo gamma y quiero hallar el valor del lado C. ¿Bien? En este caso me dan dos ángulos y cualquier lado. Por eso se le llama A-A-L o A-L-A ángulo, lado ángulo. ¿Bien? Si escribimos el teorema del seno para este caso ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces que el seno de beta sobre el lado B es igual al seno de gamma sobre el lado C y si yo despejo nos quedaría que C a que es igual C sería igual a B por el seno B por el seno de gamma sobre el seno de beta. Entonces fíjense que así yo podría hallar el lado que me falta. Vamos entonces a ver un ejemplo concreto de esta relación ¿bien? Me dicen me dan el ángulo beta ¿cierto? Me dan el ángulo gamma me dan el lado B me piden hallar el lado C. Entonces vamos a dibujar este triángulo como estaba en la otra figura este digamos que es el lado B este es el lado C este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma. y yo quiero hallar C entonces volviendo a escribir tendríamos seno de beta sobre B es igual al seno de gamma sobre C despejando C tenemos que C es igual a B por el seno de gamma sobre el seno de beta esto nos daría B vale 210 por el seno de gamma que es 31 grados sobre el seno de beta que vale 20 grados esto nos daría 210 por el seno de 31 grados que nos da que nos da 0.515 0,515 entre el seno de 20 grados que nos da 0,342 0,342 0,342 entonces esto nos da un total de 316 0,23 entonces el lado C es igual a 316 0,23 centímetros 0,23 centímetros ¿bien? eso sería lo que me daría este el lado que falta en este caso vamos a ver otro caso más que puede aparecer en la resolución de triángulos utilizando el teorema del seno el teorema del seno el segundo caso aquí lo que me dan me dan dos ángulos y un lado en este caso tenemos que encontrar el lado restante por ejemplo me dan B me dan alfa me dan gamma y tengo que encontrar C vean ustedes que aquí me falta este ángulo de aquí beta pero como podemos hallar el ángulo beta obviamente que nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados por tanto yo tengo que 180 grados tiene que ser igual a alfa más beta más gamma de donde si yo despejo beta voy a obtener que esto me da 180 grados menos alfa menos gamma entonces primeramente por esta vía yo hallo el ángulo beta bien ahora como hallar el ángulo C perdón el lado C pues lo voy a por el teorema del seno yo sé que seno de beta sobre B es igual al seno de gamma sobre C despejando C tendríamos que C ser igual a B por el seno de gamma sobre el seno de beta esta sería esta sería la expresión obtenida a partir de el teorema de los senos pero como no tenía el ángulo beta tuve que hallarlo inicialmente aplicando el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados bien vamos entonces a ver un ejemplo de este caso también me dan alfa que mide 42 grados gamma que mide 61 grados B que mide 19 centímetros me piden hallar C vamos a pintar un triángulo aquí digamos que este es alfa por tanto este lado es A y me dan el ángulo gamma por tanto este lado es C bien este lado es B vean que yo conozco alfa 42 grados gamma 61 grados conozco a B que vale 19 centímetros pero me piden hallar a C para yo poder hallar a C necesito el ángulo que está frente a B que sería el ángulo beta bien planteando que la suma de los ángulos mide 180 grados entonces tengo que 180 grados es igual a alfa más beta más gamma de donde el ángulo beta es igual a 180 menos alfa menos gamma o lo que es lo mismo 180 menos 42 menos 61 ¿cierto? eso es lo que tenemos por tanto el ángulo beta nos da 180 menos 103 grados y eso es igual y eso es igual a 77 grados entonces el ángulo beta aquí grados 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 el ángulo beta mide 77 grados muy bien ahora ya podemos plantear el teorema del seno tenemos que el seno de beta sobre el lado B es igual al seno de gamma es igual al seno de gamma sobre el lado C como queremos hallar C vamos a despejar C C a que sería igual C sería igual a B por el seno de gamma sobre el seno de beta podemos reemplazar C a que es igual a B que vale 19 por el seno de 61 sobre el seno de 77 ¿cierto? esto nos daría que C es igual a 19 por el seno de 61 es 0.875 0,875 y el seno de 77 es 0,974 entonces tenemos que el lado C a que sería igual a 19 por 0,875 entre 0,975 eso nos da un total de 17 coma 0,7 centímetros centímetros este sería el valor del lado C vean que aquí nos daban dos ángulos pero el lado que me daban no es opuesto a ninguno de los ángulos que me dan y me piden y me piden hallar un tercer lado pero que podemos hacer podemos calcular fácilmente el ángulo que nos falta por el teorema de los ángulos interiores de un triángulo que dice que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados entonces vean que el teorema del seno es muy útil cuando nos dan dos lados y un ángulo cuando nos dan dos ángulos y un lado para hallar otro lado bien ahora no solo para resolver triángulos podemos utilizar el teorema del seno existe otro teorema que es el teorema del coseno que de cierta manera generaliza al teorema de Pitágoras si ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras era un teorema válido para triángulos rectángulos que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos el caso de la ley de los cosenos va a ser un teorema similar pero para triángulos no rectángulos donde va a haber un término más que de cierta manera tiene en cuenta el hecho de que el ángulo de que está en el triángulo ninguno de los ángulos es rectángulo este teorema es el teorema del coseno que es el teorema que vamos a ver a continuación teorema del coseno si ABC es un triángulo oblicuo con los ángulos y lados como se muestran en la figura entonces se cumplen las siguientes identidades vean aquí hemos dibujado cada lado en un color y la letra que corresponde al lado en ese color bien vean que el lado A en rojo el lado B en azul el lado C en amarillo también tenemos los ángulos opuestos a los lados entonces tendríamos el ángulo opuesto a A sería el alfa el opuesto AB sería el gamma y el ángulo opuesto a C sería perdón AB sería el beta y el ángulo opuesto a C sería el gamma cuáles son las identidades entonces si yo quiero hallar el lado A se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado o sea la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 por B por C o sea dos veces la multiplicación de los otros dos lados por el coseno del ángulo entre esos dos lados vean A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de este ángulo el ángulo alfa que está entre B y C si ahora vean que si yo quisiera construir el lado C el lado B perdón a que sería igual el lado B por el teorema del coseno tendría que B cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados A cuadrado más C cuadrado menos 2 por el lado A por el lado C por el coseno de qué ángulo del ángulo que está entre el lado A y C que en este caso es el ángulo beta o sea el ángulo opuesto al lado B también puedo calcular de esta la siguiente identidad si yo lo que quiero hallar es el lado C entonces se cumple que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por el coseno de quién de gamma ¿qué cosa es gamma? gamma es el ángulo que está entre los lados A y B o también podemos decir que gamma es el ángulo opuesto al lado C entonces vean por qué yo les decía que esto generalizaba el teorema de Pitágora porque si el ángulo alfa fuera de 90 grados el coseno de 90 grados da 0 este término seguiría y nos quedaría el teorema de Pitágora que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos disculpen lo mismo pasaría aquí y lo mismo pasaría acá entonces la ley del coseno se resume en que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 por las longitudes de los dos lados por el coseno del ángulo entre esos dos lados entonces vean que con la ley del coseno o teorema del coseno también podemos resolver ejemplos sobre triángulos oblicuos que es lo que vamos a hacer ahora vamos a ver un primer ejemplo en el primer caso me dan dos lados y el ángulo entre ellos y me piden hallar el tercer lado por ejemplo en esta figura que me dan me dan el lado A el lado B perdón me dan el lado C me dan el ángulo entre ellos dos el ángulo alfa y me piden hallar el lado A por el teorema del coseno que sería igual A cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados B cuadrado más C cuadrado menos 2 por la multiplicación de los dos lados B por C por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados que sería el ángulo alfa esta sería la ley de los cosenos el teorema de los cosenos para este triángulo en específico donde me dan dos lados y el ángulo entre ellos por eso se llama lado ángulo lado y yo debo hallar el tercer lado bien vamos entonces a ver un ejemplo de este primer caso del teorema del coseno me dicen si alfa es 60 grados B es 20 centímetros y C es 30 centímetros AY el lado A o sea que tenemos un caso parecido al anterior tenemos este triángulo aquí me dan el lado B aquí me dan el lado C aquí está el ángulo alfa y me piden hallar el lado A por el teorema del coseno A cuadrado sería igual a B cuadrado más C cuadrado menos dos por B por C por el coseno del ángulo alfa entonces tendríamos que A cuadrado sería igual a 20 al cuadrado más 30 al cuadrado menos dos por 20 por 30 por el coseno de 60 grados vamos a ir reemplazando tendríamos que A cuadrado efectuando mejor dicho ser igual a 400 más 900 menos dos por 20 por 30 nos daría 600 por el coseno de 60 grados si ustedes recuerdan los ángulos notables el coseno de 60 grados es lo mismo que el coseno de pi tercios eso vale un medio por tanto este 2 se va a ir con este 2 y nos va a quedar A cuadrado igual 400 más 900 sería 1300 menos este 2 se va con este 2 me quedaría menos 600 esto nos da 700 por tanto tengo finalmente que A cuadrado es igual a 700 por tanto de aquí obtengo que A es igual a la raíz de 700 que nos da lo podemos dejar planteado como 10 raíz de 7 bien porque 700 es lo mismo que 7 por 100 la raíz de 100 es 10 y me quedaría 10 por la raíz de 7 esto aproximadamente es igual a 26 coma 46 entonces 26 coma 46 centímetros sería el valor del lado A vean entonces que yo apliqué el teorema del coseno para hallar un lado de un triángulo si me dan que si me dan dos lados y el ángulo entre ellos entonces yo puedo hallar el lado faltante utilizando que cosa utilizando el teorema del coseno vean que en dependencia de lo que yo quiero hallar yo puedo utilizar o el teorema del seno o el teorema del coseno evidentemente el lado A no lo podría hallar con el teorema del seno pero si me pidieran hallar el ángulo beta bien o aquí me darían para el ángulo beta yo tendría que hallar primeramente el ángulo el lado A si ahora ya tengo el lado A el ángulo alfa tengo el lado B pues podría hallar el ángulo beta por la ley del oceno también como ya tengo el lado A tengo el lado C bien y tengo el ángulo alfa podría hallar el ángulo gamma pero entonces vean que si yo quiero resolver el triángulo o sea hallar todos los valores pues puede ser que yo tenga que utilizar las dos leyes la del seno y la del coseno veamos entonces otro caso del teorema de los cosenos caso 2 cuando me dan tres lados y me piden hallar el ángulo entonces ¿qué hacemos? vean que ahora aquí mi incógnita no son los lados sino el ángulo como este ángulo alfa está entre los lados B y C yo puedo expresar la identidad que me me da el teorema de los cosenos para que me quede una identidad donde aparece el ángulo alfa después que tenga esa identidad despejaría el ángulo alfa vamos a ver en este caso ¿qué tenemos? vemos el lado A tenemos los lados B y C y el ángulo entre ellos entonces podemos plantear la identidad del teorema del coseno así A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo alfa bien vean que si yo despejo yo podría pasar este 2B coseno para la derecha para la izquierda perdón el A cuadrado para la derecha y me quedaría que 2B por C por el coseno de alfa sería igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado bien o sea este lo pasé restando este lo pasé para acá sumando dividiendo tenemos que el coseno de alfa sería igual entonces a quién a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado entre 2B por C reemplazaríamos B, C y A hallaríamos este número y después mediante la calculadora hallaríamos el coseno inverso de este número que estaría acá yo no le recomiendo aprenderse este tipo de fórmula sino en dependencia de cuál es el problema plantear el correspondiente teorema del coseno hacer los reemplazos y después entonces hallar el ángulo vamos a ver un ejemplo nos dicen me dan el lado A el lado B el lado C y me piden hallar el ángulo alfa entonces vamos a pintar un triángulo aquí digamos que este es el lado A este es el lado B este es el lado C y yo quiero hallar el ángulo alfa por la ley de los cosenos tendríamos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de alfa este es el teorema de los cosenos para este caso en particular lo que voy a hacer es que yo no voy a despejar aquí sino que voy a ir reemplazando y vamos a despejar solo al final entonces tengo 2 al cuadrado que es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por el coseno de alfa es el que yo estoy buscando esto me da aquí 4 igual 3 al cuadrado 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16 ¿cierto? menos 2 por 3 por 4 me quedaría 24 ¿cierto? por el coseno de alfa bien entonces vean que aquí que tengo aquí tengo que 4 es igual a 25 menos 24 coseno de alfa pasando este sumando para acá y este 4 restando obtenemos que 24 coseno de alfa es igual a 25 menos 4 o lo que es lo mismo 24 coseno de alfa es igual a 21 despejando nos queda que el coseno de alfa es igual a 21 sobre 24 y eso nos da 0,875 ¿qué nos falta hallar ahora? hallar el alfa ¿qué cosa es el alfa? alfa es el coseno inverso de 0,875 0,875 en una calculadora científica podrán verificar que esto vale 28,96 aproximadamente por tanto el ángulo alfa es igual a 28 coma 96 grados y vean que yo ahí entonces el ángulo a partir del teorema del coseno bien entonces vamos a hacer un receso de unos 15 minutos bien y al regreso entonces continuamos con el teorema de los cosenos y después vamos a pasar a ver ejercicios de aplicación o sea problemas que se resuelven a partir de la resolución de un triángulo a partir de la situación específica que nos da el problema construimos un triángulo y sobre ese triángulo vamos a buscar la magnitud que el problema nos pide hallar entonces nos vemos en 15 minutos estamos de regreso para continuar con la temática que veníamos desarrollando antes de salir al receso que era el teorema del coseno entonces vamos a ver otro caso del teorema bueno ya realmente vamos a pasar a los problemas de aplicación de la resolución de triángulo o sea hoy vamos a ver entonces algunos problemas que nos piden calcular cierta magnitud y este de dos problemas se resuelven pues resolviendo determinado triángulo que tiene que ver con el enunciado del problema entonces comencemos con el primer problema que tenemos que dice lo siguiente aquí nos pasamos una persona que vuela una cometa sostiene la cuerda a cuatro pies a cuatro pies sobre el nivel del suelo la cuerda de la cometa está tensa y hace un ángulo de 60 grados con la horizontal calcule la altura de la cometa sobre el nivel del suelo si se sueltan 500 pies de cuerda entonces tenemos una persona que está volando una cometa y está sosteniendo la cuerda a cuatro pies sobre el nivel del suelo esta cuerda la cometa está tensa y forma un ángulo de 60 grados con la horizontal queremos calcular cuál es la altura que alcanza el cometa cuando se sueltan 500 pies de cuerda entonces hagamos un dibujo aquí supongamos que acá aquí se sujeta el cometa entonces vean que este es el nivel del suelo aquí hay cuatro pies y a partir de aquí la persona está sujetando la cometa bien esa cometa forma un ángulo con la horizontal me dicen que es un ángulo de 60 grados bien está con la horizontal de 60 grados y van a soltar un total de 500 pies de cuerda 500 pies de cuerda nos piden hallar que cosa nos piden hallar la altura de la cometa sobre el nivel del suelo vean que el suelo está aquí después están los cuatro pies y aquí es de donde se sostiene la cometa la cometa está en este punto entonces la altura que tenemos que calcular es precisamente esto que está acá entonces tenemos que calcular esta altura esta es la altura que tenemos que calcular esto es lo que nos están preguntando bien entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular realmente esta altura vamos a ponerle esta H1 porque esa altura H1 después le sumamos estos cuatro pies y tendríamos la altura total o sea que la altura que yo estoy buscando que es la altura que alcanza la cometa con respecto al suelo será igual a H1 más cuatro pies bien esa sería esa sería la altura ahora vean ustedes que aquí se me forma un triángulo rectángulo aquí está un triángulo un ángulo recto tenemos aquí por tanto este es un triángulo rectángulo si yo quiero hallar H1 y tengo este valor de 500 pues entonces puedo utilizar las razones trigonométricas recuerden ustedes que el seno del ángulo en este caso es el seno de 60 grados es igual es igual a cateto opuesto o sea H1 sobre la hipotenusa y en este caso la hipotenusa ¿cuánto vale? la hipotenusa vale 500 pies por tanto tenemos que H1 realmente sería igual a 500 por el seno de 60 grados recuerden que 60 grados es un ángulo notable y que el seno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2 por tanto eso significaría que H1 es igual a 500 por raíz de 3 sobre 2 o sea que esto es igual a 250 por raíz de 3 ¿sí? y esto si utilizamos la calculadora nos daría igual a 433 coma cero uno ahora bien a nosotros no nos están preguntando por esta altura sino la altura que alcanza la cometa con respecto al suelo por tanto de esta relación tenemos que H que es igual a H1 más 4 sería igual a 433 coma cero uno más cuatro y esto nos daría un total de 437 coma cero uno pies que sería la altura que alcanza la cometa con respecto al suelo entonces fíjense lo que tenemos tenemos una persona sostiene la cometa a 4 pies del piso me están diciendo que la cometa la cuerda está tensa y forma 60 grados con lo horizontal y el largo de la cometa es de 500 pies que es la cantidad de cuerda que se suelta en la cometa me piden hallar la altura sobre el nivel del suelo entonces formamos este triángulo que es un triángulo rectángulo calculamos la altura H1 por las razones trigonométricas ya sabemos que la altura que queremos hallar es H1 más 4 que sería la distancia entre la horizontal y el suelo y H1 pues utilizando las razones trigonométricas sería igual lo podemos calcular de que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa entonces nos queda seno de 60 grados igual a H1 sobre 500 despejando nos queda 500 por el seno de 60 grados esto nos da 250 raíz de 3 que es igual a 433,01 y solo le falta sumarle los 4 pies que tenemos de distancia entre la horizontal que se forma donde la persona está aguantando la cometa y el piso que sabemos que es de 4 pies entonces vean que este problema se resolvió a partir de a partir de un triángulo rectángulo bien vamos a ver entonces otro problema de aplicación bueno este problema de aplicación tiene que ver con la inclinación de la torre de Pisa todos sabemos que la torre de Pisa es una famosa torre que está en Italia que es una torre construida hace muchísimo tiempo y con el paso del tiempo la torre se ha ido inclinando bien ahora vamos a ver una imagen de la torre entonces tenemos los siguientes datos originalmente esta torre estaba perpendicular al suelo y medía 179 pies de altura debido al hundimiento del terreno ahora se ha inclinado a cierto ángulo teta respecto a la perpendicular cuando se observa la parte alta de la torre desde un punto situado a 150 pies del centro de la base el ángulo de elevación es de 53.3 grados me piden inciso A hallar el ángulo de inclinación teta que ha sufrido la torre y B calcular la distancia desde el centro de la parte superior de la torre con respecto a la perpendicular o sea tenemos la torre esa torre tenía si medía la altura cuando estaba derecha 179 pies de altura se ha ido inclinando hacia un lado y ha formado un ángulo teta con esa perpendicular bien nos dicen que si se observa la parte alta de la torre desde un punto situado a 150 pies del centro de la base este ángulo es de 53.3 grados queremos hallar el ángulo de inclinación y también la distancia desde el centro de la parte superior de la torre a la perpendicular entonces veamos este esquema que tenemos acá vean esta es la foto de la torre vean que la torre tiene un si yo me paro en el centro de la torre y tiro una perpendicular esta perpendicular va a medir 179 pero si me paro en el mismo centro y tiro hasta el centro de la parte alta de la torre esta nueva recta va a formar un ángulo teta con la recta inicial ese ángulo es el que nosotros tenemos que calcular entonces vamos a hacer un esquema de la situación que tenemos aquí bien voy a cambiar el color de la letra para que se vea supongamos que aquí tenemos este punto que yo voy a dibujar aquí este punto es el centro el centro de la base de la torre este punto es el centro de la base de la torre bien si tiro una perpendicular que era la torre cuando estaba así tendríamos 179 79 pies esta era la altura original de la torre esta torre ahora se ha inclinado se ha inclinado este es ahora su valor y este valor también sigue siendo 179 bien y este ángulo que se ha formado aquí es el mencionado ángulo teta bien ahora si yo tengo un observador que está situado aquí en este punto que está a una distancia de 150 pies y él está observando la parte superior de la torre y me dicen que este ángulo que se forma desde el observador sobre la horizontal mirando la parte alta de la torre es de 53,3 grados entonces yo quiero hallar que cosa quiero hallar este ángulo teta y también quiero hallar esta distancia esta es la distancia D que me piden hallar o sea quiero hallar el ángulo teta tengo solamente ¿qué datos tengo? vean que tengo este cateto que mide 179 tengo este cateto que mide 150 pies el ángulo de este triángulo que es de 53,3 grados y tengo este valor vamos a darle nombre a los vértices para no confundirnos digamos que este es el vértice A que es el centro de la base B es el punto donde está el observador que está en el suelo a una distancia de 150 pies del centro de la base este vértice vamos a decirle C que es este punto de aquí de la torre y este este punto vamos a llamarle D que es el punto donde debería estar el centro de la torre si la torre no se hubiera inclinado ¿bien? listo entonces este ángulo este ángulo lo llamamos beta lo conocemos no conocemos este ángulo conocemos este lado y este lado que mide 179 ¿bien? entonces deberíamos calcular este lado si yo calculo este ángulo ya puedo calcular este porque si yo sé cuál es este valor de este ángulo este ángulo sería 90 menos el ángulo este alfa ¿cierto? vamos a llamar este ángulo alfa fíjense que aquí voy teniendo que teta sería igual a 90 menos alfa ¿bien? si yo pudiera conocer el lado alfa el ángulo alfa todo estaría bien ¿bien? pero ¿qué podemos utilizar aquí? vean que yo podría utilizar el teorema del coseno para calcular el ángulo el ángulo alfa ¿cierto? porque me están dando este lado y este de aquí ¿bien? o también podría utilizar calcular primeramente este ángulo calcular este ángulo utilizando el teorema de los senos ¿bien? para calcular si calculo este ángulo después de los restos a 180 encontraría este ángulo alfa que está acá ¿bien? entonces vamos a no, aquí hay un momento déme un minuto a ver yo regreso aquí tendría 159 que me quede la distancia del centro de la parte superior con respecto a la perpendicular entonces esta D no sería esta de aquí sino esta de acá esta distancia de aquí sería D bien entonces calculemos primeramente este ángulo este ángulo teta ¿bien? calculemos este ángulo teta calculando este ángulo teta aquí vamos a calcular primeramente este ángulo alfa porque ya con eso tendríamos todo este ángulo entonces calculemos primeramente el ángulo gamma vean que podemos calcular el ángulo gamma por el teorema de los senos entonces tendríamos este lado que sería 150 sobre el seno de gamma sería igual a 179 sobre el seno de beta bien voy a abrir otro tablero para representar esta este este esquema nuevamente para poder resolver el ejercicio entonces vamos al tablero voy a cambiar el el color nuevamente entonces tenemos este tenemos este triángulo aquí viene este es D este es teta bien este ángulo es beta que sabíamos que beta era 53 punto 3 este ángulo este mide 179 y este lado mide 150 queríamos allá primero el ángulo gamma entonces tenemos que el seno de gamma sobre 150 aplicando la ley de los senos es igual al seno de beta sobre 179 despejando tenemos entonces que el seno de gamma es igual a 150 a 150 por el seno de 53.3 sobre 179 esto nos da que el seno de gamma es igual o sea el seno de 53.3 nos da 0. 0. 0.802 entonces sería 150 por 0.802 sobre 179 y esto nos da que el seno de gamma es igual en total a aquí sería 0.802 por 150 sobre 179 nos da 0.672 0.672 es lo que nos da este 0.672 hallando el seno inverso o sea gamma es igual al seno inverso de 0.672 y esto nos da utilizando la calculadora 42.21 42.21 grados bien entonces ya sé cuánto vale vamos a escribir yo quiero hallar este ángulo alfa cierto ahora ya yo sé que beta vamos a escribirlo por acá beta ya sabemos que vale 53 coma 33 grados gamma la acabamos de hallar que vale 42 coma 21 grados como hallamos alfa pues nosotros sabemos que 180 es igual a alfa más beta más gamma de donde tenemos que 180 es igual a alfa más 53 33 más 42 21 o lo que es lo mismo 180 igual a alfa más 94 coma 54 95 perdón 95 95 95 coma 54 correcto por tanto nos queda que alfa es igual a 180 menos 95 coma 54 y eso nos da un valor de 84 coma 46 entonces ya sabemos que el ángulo alfa es igual a 84 coma 46 grados muy bien este es el ángulo alfa pero a nosotros no nos interesa el ángulo alfa sino el ángulo teta pero vean que como este es perpendicular al suelo nos queda que alfa más teta tiene que ser igual a 90 grados de donde teta es igual a 90 grados menos 84 coma 46 y eso nos da un total de 5 coma 54 grados entonces entonces el ángulo de inclinación es aproximadamente igual a 5 coma 54 grados esto es el ángulo de inclinación que tiene la torre ahora bien lo que nos interesa saber ahora ya es la distancia que va desde aquí hasta la perpendicular pero vean entonces que ya aquí tengo un triángulo rectángulo que tiene ángulo teta que ya conocemos entonces nosotros sabemos vean que esta es un cateto del triángulo este es un lado del triángulo y esta es la hipotenusa nosotros sabemos por la resolución de triángulo rectángulo que el seno del ángulo teta es igual a cateto opuesto que sería D sobre la hipotenusa que sería 179 despejando obtenemos que D es igual a 179 por por el seno de teta ¿cuánto vale teta? teta vale 5 coma 54 grados esto nos da un total de 179 por por 0 coma 0 97 por tanto la distancia nos da igual a 17 coma 28 pies aquí es 179 por 0 coma 0 97 nos da 17 coma 28 pies por tanto la distancia la distancia que hay desde el centro de la base de la torre actual hasta la perpendicular es de 17 coma 28 pies y el ángulo de inclinación con estos datos nos dio igual a 5 coma 54 grados vean que utilizamos primeramente el teorema de los senos para hallar este ángulo gamma después que hallamos el ángulo gamma pudimos hallar el ángulo alfa porque la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados y después fue fácil hallar teta porque este ángulo más el ángulo teta en total mide 90 porque aquí hay una perpendicular por tanto nos quedaría que teta es igual a 90 menos lo que nos dio el ángulo alfa que eso nos dio una inclinación de 5,54 grados ya después con el triángulo rectángulo que se formó aquí pues pudimos hallar la distancia que va desde el centro de la parte alta hasta la perpendicular vean entonces que lo que hicimos fue tenemos un triángulo rectángulo un triángulo oblicuo en el triángulo oblicuo utilizamos la ley de los senos bien y el triángulo rectángulo lo utilizamos para hallar la otra la otra magnitud que nos pedían que era la distancia desde el centro de la parte alta hasta la perpendicular o sea que aquí hallamos el ángulo teta que era de 5,54 y la distancia D que nos dio 17,28 listo vamos entonces a ver otro problema de aplicación de la resolución del triángulo veamos este ejercicio dice una mujer parada sobre una colina ve un asta de bandera que tiene 60 pies de altura el ángulo de depresión que se forma desde el punto de observación hasta la parte inferior del asta es de 45 grados y el ángulo de elevación que se forma desde el punto de observación hasta la parte superior del asta es de 30 grados encuentre la distancia sobre el horizontal desde la mujer hasta el asta o sea si volvemos a leer este problema tenemos a una mujer que está parada sobre una colina no conocemos la altura de esa colina desde esa colina ella ve un asta de bandera que tiene 60 pies de altura esa asta está sobre el piso cuando mira al asta tiramos la horizontal desde donde está parada la mujer hasta el asta de la bandera si mira la base o sea la parte inferior del asta se forma un ángulo de depresión de 45 grados pero si mira hacia la parte superior del asta pues se forma un ángulo de elevación de 30 grados lo que queremos saber es cuál es la distancia desde donde está la mujer en la colina hasta el asta de la bandera entonces hagamos un dibujo digamos este es el nivel del piso aquí está el asta de la bandera y ya sabemos que mide 60 pies en esta digamos esta colina aquí está parada la mujer que está mirando vamos a hacer la colina un poco más alta digamos que la mujer está sobre esta colina bien y esta es la horizontal que va desde donde está parada la señora hasta el asta esta es la distancia que nosotros queremos calcular bien o sea que distancia hay desde el punto de observación hasta el asta de la bandera obviamente que esta horizontal es perpendicular al asta de la bandera que es vertical me están diciendo que el ángulo de observación que hay desde aquí hacia la parte superior del asta es de 30 grados y que el ángulo de presión que hay desde este punto hasta la base del asta es de 45 grados y yo quiero encontrar este valor de x eso es lo que me piden hallar y yo sé que toda esta distancia vale 60 bien que vamos a hacer entonces vean que aquí tengo dos triángulos rectángulos el triángulo superior formado por la horizontal que quiero hallar este pedazo de asta y el ángulo de 30 grados y el triángulo inferior que sería la horizontal que quiero hallar este pedazo inferior del asta y un ángulo de 45 grados como yo no conozco esto la parte superior vamos a ponerle a esta parte superior y y como no sé cuánto mide la parte inferior le voy a poner z lo que está claro es que y más z cuánto da la suma de y más z la suma de y más z da 60 porque y sería la parte desde la horizontal hasta la punta del asta y z sería la distancia desde la horizontal hacia la base del asta ahora vean que ya puedo utilizar el triángulo rectángulo vamos a denotar este si a esto yo le pongo a este vértice a digamos que a este le pongo b a este le pongo c y a este le pongo d tengo dos triángulos rectángulos el abc y el abd bien vamos a trabajar primero con el triángulo abd entonces vean que aquí yo tengo este ángulo si yo recuerdo que esto es un triángulo rectángulo y me acuerdo de las razones trigonométricas nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente por tanto tengo que la tangente la tangente de 30 grados es igual a cateto adyacente que sería y perdón cateto opuesto que sería y sobre el cateto adyacente que es x bien eso es lo que tendríamos aquí la tangente de 30 grados es 1 sobre la raíz de 3 por tanto tengo que 1 sobre la raíz de 3 es igual a y sobre x entonces vean que si paso la x para acá obtengo la siguiente relación x sobre la raíz de 3 es igual a y vamos a mantener esta relación por ahora esta relación la saqué del triángulo a b d ahora por acá vamos a ver que pasa con el triángulo a b c bien a b c bueno aquí tengo 40 tengo un ángulo un triángulo rectángulo también porque este ángulo es de 90 grados acá tengo que la horizontal vale x esta vertical vale z el ángulo es 45 puedo utilizar la misma relación de la tangente entonces tendría que la tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto que es z sobre cateto adyacente que es x bien la tangente de 45 grados vale 1 por tanto me queda por los ángulos notables me queda porque tangente de 45 grados sería seno de 45 sobre coseno de 45 el seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2 el coseno de 45 también vale raíz de 2 sobre 2 por eso la tangente de 45 nos da 1x despejando tengo esta relación x igual a z esta es la relación que obtuve del segundo triángulo bien ahora vean que si yo sumo estas dos relaciones que obtengo vamos a ver x sobre la raíz de 3 más más x estoy sumando estas dos relaciones sería igual x sobre la raíz de 3 vale y y por esta relación x vale z pero nosotros sabemos que y más z vale cuánto vale 60 pies porque y más z que es toda el asta vale 60 pies por tanto nos queda esta relación x sobre la raíz de 3 más x igual a 60 resolviendo esta relación nos quedaría aquí me quedaría x si saco factor común x me quedaría 1 más raíz de 3 1 más raíz de 3 sobre la raíz de 3 igual a 60 por tanto por tanto ya podemos escribir cuál es la respuesta x que sería la horizontal sería igual a 60 por raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3 ese sería el valor de la horizontal bien entonces vean que lo que hicimos fue después que hicimos el dibujo pues obtuvimos dos triángulos rectángulos bueno si ponemos el valor de raíz de 3 y reemplazamos esto nos da un valor de 30 38 coma 0 4 pies nos da un valor de 38 coma 0 4 pies entonces resumiendo que hicimos aquí está el observador tiramos la oriente horizontal aquí está el hasta se forman dos triángulos rectángulos uno de 30 grados y otro con este de 45 empleé la relación de la tangente en el de arriba empleé la relación de la tangente en el de abajo sumé ambas relaciones y como sabía que y más z vale 60 de aquí pude obtener esta relación que es la que me da la solución de el problema vean que en este caso no tuvimos que resolver ningún triángulo oblicuo sino se resolvió el problema utilizando dos triángulos rectángulos bien vamos a ver el último problema que tenemos acá realmente me quedan dos problemas pero bueno no va a dar tiempo a que hagamos los dos por tanto vamos a hacer este de las carreteras me dicen dos carreteras divergen formando un ángulo de 65 grados dos automóviles salen de la intersección a la 1 pm uno viaja a 50 km por hora y el otro a 30 km por hora a que distancia están separados a las 2 y 30 pm entonces tenemos dos carreteras digamos esta es una carretera y esta es la otra carretera este es el punto de intersección el ángulo que forman las carreteras es de 65 grados bien ahora veamos que pasa vamos a suponer que el primer automóvil va por esta carretera que va hacia arriba bien si sale a la 1 de aquí y va a 50 km por hora a que distancia estará a las 12 y 30 bueno desde la 1 hasta las 2 y 30 ha pasado una hora y 30 minutos cierto en una hora recorre 50 y en 30 minutos recorre la mitad 25 o sea que a las 2 y 30 este el primer automóvil estaría por aquí y esta distancia sería igual a 75 km ¿por qué 75 km? porque si va a 50 km por hora en una hora recorre 50 o sea que a las 2 de la tarde estaría a 50 km de la intersección y en otra media hora recorrería 25 en total recorrería 75 km ¿qué pasa con el segundo automóvil? el segundo automóvil viene por esta carretera a la 1 de la tarde estaba aquí ¿dónde estará a las 2 y 30? bueno obviamente que si va a 30 km por hora en la primera hora recorre 30 km o sea a las 2 de la tarde se encuentran a 30 km del punto de partida a la 1 y en los otros 30 minutos recorre la mitad serían 15 30 más 15 serían 45 por tanto ¿qué quiere decir? que a las 2 y 30 el segundo automóvil estaría por este punto y ha recorrido ¿cuánto? 30 en la primera hora más 45 en la media hora siguiente tendríamos 45 km me preguntan por esta distancia la distancia de separación entre los dos carros que sería D ¿bien? pero vean que aquí tenemos un triángulo oblicuo donde me dan dos lados el ángulo entre ellos me piden hallar D ¿qué se utiliza aquí? aquí nos va a servir el teorema de los cosenos porque aquí tendríamos D cuadrado sería igual al primer cateto al cuadrado o sea 45 al cuadrado más el segundo cateto que sería 75 al cuadrado menos 2 por el primero que sería 45 por el segundo que sería 75 vamos a poner la crucecita mejor para que se entiende bien por el coseno ¿de qué ángulo? el ángulo que se forma entre las dos carreteras es de 65 grados entonces vean que lo que uno tiene es que reemplazar y después allá la raíz cuadrada o sea yo le voy a escribir aquí ¿cuánto daría D? D sería igual a la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 por 45 por 75 por el coseno de 65 grados muy bien eso es lo que tendrían ustedes que introducir estos datos en la calculadora y van a poder hallar el valor de la distancia que separa a los dos automóviles a las 2 y 30 de la tarde no nos da tiempo a ver el otro problema que era un problema bien interesante sobre un puente elevadizo entonces posiblemente comencemos en la próxima clase resolviendo este problema del puente elevadizo y nos vemos el próximo viernes a esta misma a esta misma hora listo la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.